Hoy es un día para echarse un rato a comer golosinas Ponerme mis patines y bailar por la cocina Por si mañana se me olvida Que soy una heroína, un astronauta con diez vidas Y si alguna vez no me puedo acordar Que no me tuve fe Volvería a empezar por disfrutar Y no pensar en si va a funcionar Solo en hacerlo bien Y si alguna vez vas a desaparecer Nunca dudes que algún día por ti yo resucité Recién despierto, he dejado el depa abierto Estoy pensando en esos sueños, aún no sé si fueron ciertos Han sido años que mi coro es un desierto y tu sonrisa es lluvia y río Cuando pienso en ello, ahí voy, ahí voy aprendiendo de mis días Yo soy quien soy, no es lo que de mi diría Ni pa' triste sino un chiste, pesimista casi un emo Estancado en barcos viejos si tu me alcanzaste el remo Hoy es un día para echarse un rato Hoy es un día para echarse un rato Fumé y también limpié mi habitación Intento ser mi mejor versión Ya estuve triste con o sin razón Y si alguna vez vas a desaparecer Nunca dudes que algún día por ti yo resucité Te digo gracias, mi ilusión pedía eutanasia Buscaba con la lupa por dos lados la esperanza Ya en mis 30, bien tú sabes que la espalda y todo cansa Ahora que ya te tengo al frente pues mi cuerpo solo danza Sin que mi mente se lo pida En cualquier momento en la cocina Nadie comprende que me pasa De pronto la felicidad me abraza Y si alguna vez vas a desaparecer Nunca dudes que algún día por ti yo resucité Y si alguna vez vas a desaparecer Nunca dudes que algún día por ti yo resucité